Se buscan, el picudo, la sucia, la manotas, la cuca, fueron vistos por última vez atacando en casa de la señora Ordóñez, hasta que llegó el nuevo Raid Matabichos, su poderosa fórmula Extremitec acaba con insectos voladores y rastreros. Nuevo Raid Matabichos, mata tan rápido que se ven morir. Es eficaz, es Raid. ¡Gracias!